Se cumple este 2016 10 años desde que la Junta de Castilla y León promoviera la construcción del Parque Tecnológico de Burgos. Les felicitaría el aniversario, pero creo que no es de decoro. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que un procurador de la provincia de Burgos pregunta en esta Cámara por la situación de este Parque Tecnológico, por desgracia. Y es que la lista de incumplimientos de la Junta en este sentido es largo. Año tras año, legislatura tras legislatura, los incumplimientos de la Junta de Castilla y León han dejado una infraestructura crucial para el desarrollo de Burgos en la cuneta. Como se aproximan los presupuestos del próximo año y es donde de verdad se pone blanco sobre negro y no en declaraciones en la prensa, creo que es de justicia que los ciudadanos de Burgos tengan por fin la a escuchar de primera mano si por fin en 2017 será la vencida. Es decir, si 11 años después, en 2017 será el año en que la Junta de Castilla y León tenga bien cumplir con su palabra dada. Porque, mire, mientras el Parque Tecnológico de Burgos está paralizado, en nuestra provincia ha aumentado el paro, según los datos conocidos hoy, en 506 personas. ¿Sabe cuántos desempleados hay en la provincia de Burgos? Nada más y nada menos que 22.712 desempleados y desempleadas. 22.712 personas que buscando trabajo no pueden encontrar un empleo. Un 2,28% más respecto al mes anterior, mes donde también subió el paro. Y es que, señoría, es la industria la que genera casi el 25% del empleo en Burgos. La proporción no más alta de Castilla y León, sino del conjunto de España. Por eso, señoría, no se entiende que la Junta de Castilla y León no sea capaz de solucionar de una vez el entuerto con el plan general parcial que ella misma creó con esta infraestructura vital para nuestra provincia. ¿Cómo vamos a combatir el paro y el exilio juvenil en Burgos si no somos capaces de poner en marcha el parque tecnológico? ¿Sabe el señor consejero cuántos jóvenes se tienen que ir año tras año de nuestra provincia? ¿Es consciente la Junta de Castilla y León de que la ciudad de Burgos, sin parque tecnológico, está atada de pies y manos? ¿Cuántos más hemos de esperar los burgaleses para que la Junta de Castilla y León cumpla con sus promesas? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Señor Díez, la Junta tenemos el máximo interés en finalizar lo antes posible las obras. Y digo lo antes posible. Es decir, no hemos dejado en la cuneta, como ha dicho usted, este parque tecnológico y tampoco es un problema presupuestario, porque hasta ahora hemos ido presupuestando partidas con la intención de gastarlas, pero ha sido imposible. Se han dado los pasos necesarios para intentar solucionar un conflicto jurídico, que es lo que ahora mismo paraliza la construcción del parque tecnológico de Burgos. Un conflicto jurídico que hace que sea imposible concluir la infraestructura. Y en tanto no se solucione ese conflicto jurídico, pues no se va a poder acabar el parque y, por tanto, no van a poder instalarse las empresas. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero. Sí, mire, señora consejera, es que los problemas jurídicos no se crean del aire, se crean por unas actuaciones que se hacen mal. Lo que yo le digo y le trato de decir es que trate usted de solucionar esos problemas jurídicos, porque ya han pasado diez años, van a pasar once años y Burgos sigue esperando, sigue esperando a que la Junta de Castilla y León cumpla con sus obligaciones, sigue esperando a que la Junta de Castilla y León cumpla sus compromisos. La verdad es que no nos cansamos de repetirlo desde mi grupo político, pero es que sus políticas tienen una consecuencia en Castilla y León. Paro, pobreza, precariedad y despoblación. ¿O me va usted a decir que los once años de retraso en el parque tecnológico de Burgos no han traído más paro y más pobreza y más precariedad, en este caso, a nuestra tierra? Y es que, mire, hay un dato que yo le digo que es bastante tozudo y, por desgracia, se empeña en darme la razón. ¿Sabe cuáles son los niveles de población en Burgos en este momento? Los mismos que hace diez años, es decir, los mismos que cuando ustedes prometieron el desarrollo del parque tecnológico en la provincia de Burgos. No se da cuenta de que sus políticas crean paro y despoblación. Déjense de fuegos de artificio y de hablar de gobiernos nacionales. Solucionen sus problemas en Castilla y León, los que dependen de ustedes, como el parque tecnológico. A ver si el sí es sí y si el sí deja ser no. Deja de ser no para Burgos y deja de ser no para el parque tecnológico. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, no entiendo a veces el discurso de su grupo parlamentario. Porque la verdad es que antes el portavoz se oponía a que en Soria de alguna manera prospera a través de un parque empresarial con 200 empleados que era el mismo juego. Y usted, Sara, me está diciendo que cómo no actuamos rápido en el parque tecnológico de Burgos. Ya la vamos a ver, legalmente, claro que sí. Entonces, el problema que estamos teniendo, se lo estoy diciendo, no es solamente un recurso, es que son muchos recursos a cada uno de los pasos que se dan desde la Junta de Castilla y León. Nosotros lo que queremos es solucionar ese conflicto, si es posible, por vía extrajudicial. Y en ese sentido estamos hablando con el ayuntamiento de Cardeña Jimeno. La semana pasada he hablado con su alcalde para ver si de una vez podemos ultimar los detalles para solucionar ese conflicto. Otra cosa es esperar a que los tribunales fallen. Evidentemente no vamos a dar un paso en falso, porque luego vendrá su portavoz a decirnos oiga ustedes, fíjese lo que han hecho cuando había un conflicto pendiente. O sea, que no vamos a hacer eso. Vamos a esperar o bien a solucionarlo de manera extrajudicial o bien a intentar que haya una sentencia y nos dé la razón a la Junta de Castilla y León. Bueno, estamos intentándolo primero, evidentemente. Pero para eso, como digo, tiene que haber voluntad por ambas partes. Por parte del ayuntamiento y por parte también de la Junta de Castilla y León. ¿Que a lo mejor nos equivocamos en su día? Pues posiblemente. A lo mejor no había que haberlo hecho ahí, había que haberlo hecho en otro sitio. Pero mírela, quien decide, pues a veces se puede equivocar. Porque a lo mejor fue... Y no digo porque hayamos perdido o han anulado un plan parcial, sino simplemente porque a lo mejor había que ubicarlo en otros sitios con menos problemas. Pero bueno, está hecha la cosa así y ahora lo que intentamos es solucionarlo y ponerlo en marcha lo antes posible. Y respecto a su pesimismo, respecto de Burgos, pues no tiene ninguna razón. Porque lo primero, en Burgos es una ciudad muy industrial, una provincia muy industrial, donde el peso de la industria está por encima, de los empleados en la industria, por encima del 22%. No ha perdido población o menos que en otros lugares de Castilla y León y hay más ocupados que en otros lugares de Castilla y León y también la cifra de ocupados, pues ha evolucionado incluso mejor que la de España. Por lo tanto, como digo, tenemos un problema, evidentemente, pero en Burgos se han invertido 115 millones en suelo industrial y se han puesto, desde el año 2007 hasta el momento, se han puesto las condiciones para que haya mucho suelo industrial y además muy barato y en muy buenas condiciones. Entonces, mire, este es uno más, una inversión más, la Junta tiene la voluntad de hacerlo, pero evidentemente tenemos que solucionar esos problemas jurídicos. Gracias.